Es el segundo acercamiento que tengo con el Secretario de la Provincia, con Osvaldo Miatelo. También participó el Senador Provincial Marcelo Lewandowski y distintos Secretarios de Transportes, Intendentes y Jefes Comunales de distintas ciudades de la provincia, en el cual estamos buscando consenso para llegar al subsidio para el transporte de pasajeros. Sin subsidios, tanto de la provincia como de la Nación, las empresas no están adecuadas como para alargar los recorridos que es lo que nosotros estamos necesitando acá en la ciudad. Yo creo que se va a llegar a buen puerto, lo que veo no solamente del Secretario de Transporte de la Provincia y de Marcelo Lewandowski, que es el Senador, sino que también ahora en unos días voy a tener una reunión con el Ministro de Transporte de la Nación, que es Mario Meoni, en el cual ya hemos hablado y hemos tenido un acercamiento para que nos envíen subsidios, tanto provinciales como nacional, para poderles acercar a las empresas de transporte y paritaria para los choferes, para que los vecinos realmente puedan tener el transporte y podérselo acercar. No que los vecinos se acerquen, como se han acercado durante todos estos años, los vecinos del transporte, sino que el transporte se acerque a los barrios. Bien, la idea es solamente modificar recorridos, mejorar frecuencias o que algunas líneas más lleguen aquí en la ciudad de Funa. No, la idea es todo lo que vos comentabas, que se acerquen más líneas, que se agreguen frecuencias. También estamos en conversación, estamos abordando distintas metodologías para ver si podemos llegar a que llegue en un tiempo muy cercano el tren de cercanía. Hay varios temas. El tema de la SUBE, de unificar el sistema de pago que se está manejando en la provincia, tanto en Rosario como en distintas localidades, que sea un solo sistema, que de un lado tiene la MOBI, del otro lado tiene la SUBE. O sea, facilitarle al vecino una manera de pago más fácil. Bien, y de recarga de tarjeta, y de recarga de tarjeta, y bueno, también agregar más lugares donde la gente pueda tener, y 24 horas los 365 días del año. O sea, que todo sea más sencillo, no tan complicado como lo está haciendo al vecino ahora, al usuario, ¿no es cierto? Bien, en este momento, ¿cuántas líneas están llegando a la localidad de Funa? Y acá tenemos el 133 y el 142, que esos dependen del ente de la movilidad, y después dependen de la provincia, que lo está manejando el Secretario de Transporte de la provincia, que tenemos el 33.9. Una línea que va hasta Roldán y otra línea que va hasta Carcaraña. ¿Hay posibilidades de que la ciudad de Funa tenga su línea propia de transporte? Y estamos en conversación, estamos en conversación con privados, estamos gestionando con el Intendente, hablando con distintas empresas para ver si podemos tener un sistema de transporte urbano dentro de la ciudad, que ese sistema no solamente conecte el norte, el sur, el este y el oeste de la ciudad a los vecinos, sino que los acerque hasta las distintas líneas, o sea, que se haga un transbordo. Como se hacía en una época que teníamos el urbanito. Pero te vuelvo a repetir, acá se necesitan subsidios. La municipalidad está fundida, es mucho el dinero que se debe, nosotros estamos trabajando a full, acá no hay horarios de trabajo, estamos trabajando en equipo, pero estamos en sintonía con el gobierno nacional y provincial. O sea, que acá lo que sobra es voluntad de todos lados, de todos los ámbitos, tanto provincial como nacional. Pero yo lo que le pido siempre a la comunidad funense es que tenga paciencia, esto no es mágico. Van a tener que esperar un tiempo muy cercano, pero las cosas se van a concretar. Yo siempre le digo a los vecinos, no crean, confíen que las cosas van a llegar a buen puerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!